Son londrinas de yeso y otros primores. 22 grados aquí en la ciudad de Montevideo. Tenemos una mañana realmente hermosa. Estamos disfrutándolo aquí en Panorama 1410. El cielo totalmente despejado. Lo podemos ver desde los ventanales de la radio. Ya contamos en estudio con la presencia de Gonzalo Sibila. Aquí le damos las gracias, la bienvenida de este diputado y a su vez Secretario General del Partido Socialista. Buen día Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar acá. Me alegro. Bueno, momentos del Partido Socialista donde hay una interna que la están repensando. Una actividad bastante... con mucha fuerza, digamos. Intensa, sí. Venimos de un fin de semana de... De mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuvimos sábado y domingo trabajando intensamente en una reunión de 71 compañeros y compañeras que somos los integrantes del Comité Central del Partido con representación de todas las departamentales del país. En el marco de ese encuentro, de esa reunión que duró entre los dos días y 17 horas de sesión virtual, digamos, en estas nuevas modalidades a las que nos vamos adaptando. Estuvimos intercambiando sobre un plan político para el año. Nos parecía importante después de terminar el ciclo electoral con todo el desgaste que eso implica y también la dedicación muy prioritaria a los temas de la campaña, poder ponerle cabeza juntos, juntas, a los objetivos para este año. Un año muy importante, un año que va a ser difícil para la sociedad uruguaya. Estamos atravesando una crisis muy compleja y todo indica que el 2021 va a ser desde el punto de vista económico y social un año muy duro, de mucho desempleo, de crecimiento de la pobreza, de muchas dificultades. Entonces, bueno, no podemos hacer caso omiso a esa situación. Estuvimos analizando primero el contexto, el contexto internacional, regional, el del propio país y sobre la base de ese contexto elaborando algunos objetivos y algunas líneas de trabajo, tareas vinculadas a esos objetivos. Para nosotros, en este momento, lo definimos así en el plan, hay dos grandes objetivos. Uno es trabajar en la construcción de poder popular desde la base. Esto implica muchos objetivos específicos más. Por decir, un trabajo muy fuerte en las redes de solidaridad. Ya lo venimos haciendo, tenemos a nuestra militancia muy activa. en ollas, en distintas actividades, iniciativas comunitarias. Bueno, sostener y profundizar ese trabajo, darle perspectiva también, más allá de la tensión a la emergencia, que puedan ser espacios donde se puedan empezar a gestar cosas nuevas, alternativas. Hoy lo estamos viendo en algunos lugares ya, desde huertas comunitarias hasta, bueno, estrategias nuevas vinculadas a la producción, al consumo, a la sociabilidad, en esta realidad tan difícil. Bueno, pasando por algo que para nosotros es clave también, que es el vínculo, la relación con los movimientos sociales, con todas las organizaciones sociales y el entramado social del país. Allí nos proponemos, entre otras cosas, crear una fundación a la que pensamos denominar Casa del Pueblo, donde poder trabajar en conjunto con militantes sociales que no pertenecen al partido, en algunas líneas comunes, como por ejemplo un programa de formación en educación popular, trabajar la relación entre lo social y lo político. Sentimos que hay un cambio en el mundo, también en la sociedad uruguaya, en la relación que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas con la política. Si uno mira las últimas décadas, los últimos años, aparecen movimientos emergentes en la calle, manifestándose, planteando muchas reivindicaciones muy justas, desde el feminismo hasta movimientos ambientalistas, movimientos de derechos humanos, movimientos antirracistas, etc. Y uno lo que observa es que los partidos políticos no logran canalizar esa participación, que hay una crisis de legitimidad de la política, sobre todo de la política tradicional, y que ese espacio muchas veces lo terminan ocupando discursos ultra, de ultraderecha, discursos xenófobos, racistas, etc., que el malestar que existe en una parte de la sociedad con la política partidaria y con la política tradicional lo canalizan esos sectores. Eso a nosotros nos preocupa mucho y queremos tener un diálogo con toda esa otra expresión de la sociedad organizada y de la sociedad manifestándose y, bueno, luchando por causas justas para también desde ahí recrear, recuperar la legitimidad de la política. Nos parece que en el Uruguay eso también es muy importante. Entonces lo conseguimos dentro de este objetivo de construcción de poder popular desde abajo. Y después otra gran pata que es la de fortalecer nuestro mensaje socialista. El Frente Amplio es una fuerza política plural donde conviven distintas ideologías, distintas miradas de la realidad. A nosotros nos parece que para que esa pluralidad sea una pluralidad creativa, es importante que las identidades se expresen y sentimos que la identidad socialista ha estado un poco desdibujada y nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos es tratar de que el mensaje socialista se exprese con más nitidez, no solamente desde el Partido Socialista, sino que pensamos en la construcción de una corriente socialista en el movimiento popular que involucre a otras organizaciones, que involucre a otras personas también, del mundo de la academia, del mundo de la cultura, del mundo de las organizaciones sociales y comunitarias, a otras organizaciones políticas. Esa pérdida de identidad, ¿no? Fue un cambio, coincide con el cambio generacional, digo, vos sos como la nueva generación, digamos, pero ¿crees que en esa transición se perdió un poco de discurso socialista en el Frente Amplio? Mirá, en realidad es un fenómeno que nosotros una de las cosas que nos proponemos también es estudiarlo un poquito, porque en realidad estas son cosas que a las organizaciones les van pasando y después en un momento, por ahí por el contexto histórico, político, te cae la ficha, también porque a veces toca fondo desde el punto de vista hasta electoral, ¿no? Porque esto obviamente tiene implicancias, pero de repente, a medida que eso va sucediendo, no se va analizando demasiado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para pensar sobre este tema. Yo creo que el acceso al gobierno en el año 2005 y después la institucionalización en el gobierno, 15 años de gobierno, con muchos cuadros del partido también en responsabilidad del gobierno, tuvo un poco que ver con esto, ¿no? El Frente, obviamente, esto no le pasó solo al Partido Socialista, el Frente necesitaba mucha cohesión para gobernar, muchas veces la fuerza política como tal y los partidos, movimientos, sectores que la integran, perdieron gravitación, incidencia en la agenda pública porque el Frente Amplio para la sociedad era el gobierno, era el gobierno el Frente Amplio, y la tarea de gobernar te pone muchas veces ante desafíos más concretos que los tenés que resolver y la expresión de una identidad como la nuestra, que es una identidad antisistema, nosotros somos un partido socialista, el partido socialista, para empezar, es anticapitalista. Dice, bueno, nosotros este orden en el que vivimos, que es un orden injusto, es un orden desigual, nosotros lo queremos cambiar. Ahora, te toca gobernar en el marco del sistema capitalista, no vas a cambiar esa realidad de un momento al otro o con decisiones de un gobierno, y entonces a veces esa perspectiva transformadora, revolucionaria, que yo creo que conecta con muchas demandas, con muchas luchas que plantean, reclaman algo más que una buena gestión, que un buen gobierno, o que medidas justas, igualitarias desde el gobierno, reclaman cambios estructurales, reclaman cambios sustantivos, bueno, esa mirada que conecta más con esas perspectivas, se empieza como a deslucir o a disolver de alguna manera, y bueno, a nosotros nos parece que es momento de que esto vuelva a expresarse con claridad. Nosotros sabemos que no es por ahí el mensaje, vamos a decir, que pueda caer en grandes sectores sociales como el más popular o el mejor visto, pero es nuestra mirada a la realidad y la queremos plantear. Nosotros sentimos que esta pandemia también ha mostrado con mucha claridad que el capitalismo tiene unas contradicciones tremendas que se cobran vidas, miles y miles de vidas, servicios básicos a los que no hay acceso, vacunación que llega a algunos países y a otros no, enormes desigualdades, bueno, nosotros eso lo queremos poner en discusión, entonces fortalecer ese mensaje también para disputar un poco esta hegemonía tan conservadora que se nos ha instalado, que no es solo el gobierno, tiene que ver con imaginarios que están en la sociedad también, bueno, discutir eso nos parece que es clave. Sí, el Partido Socialista creo que se encuentra en un momento clave en su historia, primero, estamos hablando de uno de los partidos más antiguos del Uruguay también, estamos 110 años, 110 años, se dice rápido pero no es poco, estamos hablando de un partido con mucha traición en el Uruguay con grandes figuras que han pasado en sus filas, lo que a uno le cuesta hoy y en ese análisis que vos decías que están haciendo hacia la interna, cómo resolver esas dificultades que se vieron planteadas porque incluso cuando vos llegaste a la Secretaría se dio en un contexto también de una tiranteza interna, como que hay que solucionar esos temas que me parece que tienen que ver capaz con ordenar la casa pero que sin duda te ayudan a que después salgas a buscar esos consensos hacia afuera, como vos decís, empezar a ser el portavoz de esas cuestiones sociales que aparecen y ser uno quien pueda tomar esa bandera como partido, ¿no? La pregunta es cómo solucionar ese tema y en qué camino están para solucionar a la interna, ¿no? Con figuras también que hoy son parte del partido que también tienen su peso como vos decías por haber sido parte de una gestión también por un tema de tiempo y de haber desarrollado toda una carrera política, ¿no? ¿Cómo ir a la interna y empezar a solucionar esos espacios? Sí. Y no atomizarse, ¿no? En ese sentido, ¿viste? La interna es grave. hace muchos años, yo diría décadas, que atraviesa una situación compleja desde el punto de vista de su interna y además la historia del Partido Socialista es una historia asignada por rupturas, por escisiones, por muchas organizaciones que surgieron de compañeros socialistas que se apartaron y armaron otras cosas. Bueno, eso, ser el partido decano de la izquierda uruguaya tiene también eso y además es un partido con una característica que es muy importante que cuidemos, que no perdamos nunca, que es que es un partido muy discutidor, un partido de debate muy intenso, nosotros no, el monolitismo no va con nosotros, esa cuestión de bueno, acá no se discute, no se debate, no es la impronta del partido. Creo que en el último tiempo esa característica más histórica del Partido Socialista se vio también interferida de alguna manera con una realidad distinta de la política y de la política uruguaya muy mediatizada. Entonces debates que antes eran debates acalorados, intensos, firmes, ideológicos muy profundos, se empezaron a traducir hacia afuera casi que como una lucha entre tribus, ¿no? Entonces, bueno, acá el grupo tal y el grupo cual y en una lógica de mucha mediatización, de expresión en figuras, etcétera, que eso no es de la cultura del Partido Socialista. Entonces esas descripciones que por ahí uno veía en los medios de distintas facciones era una lectura de la afuera y no de la adentro, ¿verdad? Era una lectura de la afuera en función muchas veces de intereses que también están en la adentro. Es decir, si vos te presentás de tal o cual manera porque te sirve presentarte así, porque entran a tallar aspectos hasta publicitarios sobre el asunto, digamos, la cosa se traduce de esa manera también porque hay desde adentro quienes la fogonean. Nosotros lo que decimos es que tenemos que volver a nuestra raíz no en el sentido de ser el partido de 1910 porque no lo vamos a hacer, esta es otra realidad, ni ser el partido de 1950 ni de 1985 a la salida de la dictadura. Es el Partido Socialista de este 2021, de esta realidad y con toda su historia cuesta, con todo lo bueno y con todo lo malo porque las organizaciones y las personas somos así. Pero volver a la raíz en el sentido de que nuestros debates sean efectivamente debates más ideológicos donde toda esta lógica de una política del espectáculo y de una política del ascenso personal pase a un segundo plano porque eso no es de la cultura del Partido Socialista, eso reproduce mucho la cultura dominante, a nosotros nos parece que es un gran problema. Entonces, a ver, la forma en la que hemos pensado este tránsito hacia una afirmación de la identidad socialista del Partido Socialista en la izquierda uruguaya es más de afuera para adentro. Es decir, vos me decías hay que ordenar la casa y sí... Sí, te digo casos, ¿no? Que se dio y que tuvieron que pagar, creo yo, pagaron un precio electoral en algún caso. Se dieron a, sobre todo en las candidaturas, apoyaturas, no apoyaturas, sí, idas y venidas. Eso generó todo un ruido hacia la izquierda y hacia el propio Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que tener otra vía de resolución, ¿no? Sí, también quedó demostrado que cuando te largas por lista propia y no respetás las resoluciones colectivas y, bueno, priorizás el proyecto personal o el proyecto sectorial, no te va bien, ¿no? Eso quedó demostrado en este proceso porque, la verdad, nosotros vivimos situaciones complejas en este ciclo electoral, la última, la de la elección departamental de Montevideo. Creo que fue la más notoria. Y el Partido Socialista hizo una opción y la opción que hizo el Partido Socialista finalmente fue la opción ganadora y nos permitió, además, empezar a recuperarnos electoralmente de lo que había sido el golpe duro que habíamos tenido en octubre. Contra todo pronóstico, ¿no? Contra todo pronóstico. Entonces, ahí, no lo digo por una persona en particular, por un compañero, por una compañera, pero hubo varios movimientos, digamos, de decir, bueno, ante esta decisión que no compartimos, se habían dado en los ámbitos orgánicos, con las características que el partido tiene para discutir, bueno, armamos rancho aparte en tal movimiento, en tal grupo, en tal no sé qué. La realidad es que eso generó dispersión, es verdad, no es bueno, pero desde el punto de vista de los resultados, tampoco les rindió a quienes hicieron esa opción. Entonces, yo creo que también es un buen momento para reflexionar sobre cómo convivimos y tomamos decisiones, porque el partido tampoco puede estar paralizado. Nosotros tuvimos muchos años de parálisis política, producto de nuestras diferencias, bueno, tal cosa mejor no la resolvemos o que sea como cada uno quiere, porque si no vamos a tener un lío. Y a veces la sociedad, sus exigencias, su realidad te demanda que te compres algunos líos, que te compres algunos líos para andar, para caminar, porque no, un partido socialista paralizado o un partido socialista viviendo en el internismo no es el partido socialista que necesita la sociedad uruguaya. Entonces, cuando yo digo de afuera para adentro, no quiero decir que no reflexionemos sobre esto, de hecho, lo estamos haciendo, ahora creamos una comisión para pensar también más en términos históricos este problema, cómo se han ido incubando estas cosas en el partido, esta crisis prolongada, nuestros problemas de convivencia interna, cómo hemos procesado nuestra diversidad. Pero mientras tanto, hemos tomado decisiones firmes y una de las decisiones firmes que hemos tomado fue decir salgamos al encuentro de las organizaciones sociales, salgamos al encuentro de nuestros propios compañeros que están haciendo cosas en el territorio, en los movimientos sociales, generamos un encuentro de militantes sociales que lo empezamos el año pasado con un seminario en el que participó gente del exterior, gente de distintas organizaciones comunitarias y sociales de acá de Uruguay y mucha de esa gente a la que convocamos nos decía nunca nos llaman desde la política partidaria, nos llaman cuando vienen los momentos electorales, nos llaman y nosotros tenemos cosas para decir y bueno, el partido dijo vamos a celebrar nuestros 110 años no haciendo un discurso nosotros sobre lo divinos que somos sino escuchando a toda esta gente que está haciendo cosas y que está luchando por la dignidad humana que es la misma lucha nuestra ese humanismo radical que está en la sociedad entonces yo creo que el partido va a sanar también muchas de sus heridas eso estaba perdido en los 15 años anteriores Gonzalo, digo, por más que tenga gente en el legislativo que desde ahí podés hacer un poco de calle creo que no tanto en el ejecutivo como vos decías donde tenés un objetivo específico y tenés una funcionalidad ¿pensás que en estos 15 años perdí un poco de piernas en la calle el Partido Socialista? sí o sea que perdió no tengo duda tampoco quiero poner las tintas solamente sobre los compañeros que tuvieron responsabilidades en tal o cual lugar yo creo que ahí faltó pienso el propio partido como organización y bueno hubo también mucha gente que en el marco de sus responsabilidades trabajó con la gente trataba de hacer cosas en esta línea pero vos necesitás un colectivo pensando en esto teniendo una estrategia una impronta que además no sean 10 discursos distintos contradictorios entre sí sino que sea capaz de transmitir una idea bueno la idea que nosotros estamos tratando de transmitir es que hemos tenido problemas hemos tenido que los tenemos los tenemos como cualquier organización que no lo vamos a resolver por la vía de acá todo el mundo piensa igual también porque esa es la historia del Partido Socialista acá no corre el monolitismo hay un marco de diversidad pero lo que queremos es ordenarnos en tareas eso sí tengamos objetivos tengamos tareas y la prioridad es la sociedad es el afuera no es el adentro el adentro es un instrumento es decir tenemos que fortalecernos como comunidad política pero tenemos que fortalecernos en torno a las necesidades a los desafíos a las esperanzas de la gente porque para eso estamos no estamos para estar para estar viviendo de interna sino primero es muy tóxico la verdad es una cosa que termina desgastante pero además nos aleja de nuestros objetivos porque eso ya corrompe la identidad si bueno nuestra identidad es ser herramienta popular para el cambio para la transformación entonces bueno ese es el paso que dijimos vamos a dar y yo creo que desde este afuera desde este afuera que no están afuera porque son muchos compañeros que están ahí también se empiezan a ver distintas algunas cosas es decir está bien tener debates discutir ahora no puede ser la principalidad por ejemplo los debates electorales por las listas por las candidaturas eso no puede ser la principalidad de un partido socialista hay muchos partidos para hacer eso el partido socialista no no es un partido electoralista no es un partido que haya nacido pensando que desde el estado se resuelve todo y que desde el gobierno se resuelve todo entonces la lucha por el gobierno claro como que no es importantísima es importantísima ahora la primera gran lucha dentro de la que se inscribe esa es por transformar la sociedad y para eso necesitas tener oídos abiertos y capacidad de hacer síntesis con un montón de gente que está luchando abajo no desde un espacio de poder institucional sino desde sus sindicatos de su cooperativa desde el movimiento feminista desde una organización de solidaridad desde una comunidad sea cual fuere de cualquier tipo que esté identificada con esta lucha por la dignidad humana estamos conversando con el secretario general del partido socialista Gonzalo Sibila vamos a hacer una breve pausa luego de ella te vamos a preguntar de cómo proyectarse hacia el futuro después de haber hecho todo este análisis nos acompaña en el estudio Gonzalo Sibila secretario general del partido socialista con quien estamos hablando de la realidad del partido socialista actual y decíamos que después de la pausa íbamos a hablar bueno hecho el análisis hecho todas las meas culpas y toda la introspectiva necesaria un partido de mucha historia en el Uruguay que si uno se pone a pensar hay grandes figuras como también lo decíamos que han participado del partido socialista y que seguramente va a estar presente por 100 años más seguro hacia adelante es importante pensar bueno cómo se encara ese futuro cuáles son las primeras ideas las líneas de trabajo que se empiezan a reforzar tiraste algunas en la primera parte pero bueno cómo se piensan hacia adelante bueno en primer lugar nos pensamos colaborando con todo lo que el movimiento popular está encarando para tratar de enfrentar esta situación tan difícil que vive el país entonces desde la solidaridad en la que ya estamos trabajando como decía desde siempre hasta la junta de firmas por el referéndum ahí hay un objetivo que te diría que hoy es el más importante de todos es conseguir las firmas para anular esos 135 artículos de la LUC que es una de las piedras angulares de la política clasista de este gobierno una política absolutamente funcional a sectores de la burguesía a sectores muy poderosos de la sociedad uruguaya cuyos intereses no tienen mucha relación con el bien común digamos entonces bueno ahí nosotros ponemos muchas fichas trabajar muy fuerte en esto ese es un objetivo inmediato una línea de trabajo inmediata después de conseguir las firmas trabajar para poder anular estos artículos también y después hay muchas tareas específicas del trabajo de nuestro partido que queremos emprender una por ejemplo en línea con esto que veníamos conversando es convocar junto con otras organizaciones con otras personas en una lógica de amplitud una ronda de debate sobre el socialismo en el Uruguay es decir volver a plantearnos un horizonte que nos desafía un poco a nosotros mismos bueno hablamos de un proyecto de país hablamos del Uruguay productivo hablamos del Uruguay social hablamos de muchas cosas en el seno del frente amplio nosotros queremos volver a poner arriba la mesa la discusión sobre el socialismo creemos que que el país se debe ese debate y que hay mucha gente que está interesada en darlo y bueno queremos ser parte de una red que pueda convocar esto queremos también seguir convocando organizaciones sociales para el intercambio gente que quiera opinar que quiera dar su punto de vista que quiera aportar que quiera hacer política no necesariamente desde una posición de estructura partidaria de forma sostenida sino también desde sus lugares de su frente de militancia de trabajo en cada lugar bueno que sienta que tiene en el partido socialista un interlocutor un espacio donde poder decir algo y que ese algo también sea parte de la reflexión política del partido entonces ahí está esta línea que yo les comentaba de crear una fundación para tener un espacio también amigable que a veces no sea exclusivamente la estructura sino también otro lugar donde poder encontrarnos seguir con este encuentro en militantes sociales tenemos tareas importantes que tienen que ver con la organización y la coordinación de nuestro trabajo en el movimiento sindical en el movimiento cooperativo en los movimientos feministas y en la diversidad en los los frentes que tienen que ver con lo ambiental con los derechos humanos algunas de las causas que yo mencionaba hace un rato algunos proyectos de inserción territorial el partido tiene históricamente ha tenido sus casas del pueblo son bueno esos locales que a veces se nos han convertido más en locales en los que se hacen algunas actividades puntuales pero donde no hay un desarrollo permanente de trabajo con la comunidad con la sociedad y una casa del pueblo tiene que ser un lugar abierto al pueblo abierto a la gente donde se generen iniciativas en los barrios en los territorios bueno ahí también tenemos una ficha puesta queremos trabajar en eso queremos trabajar en la renovación del Frente Amplio en su fortalecimiento viene una etapa de congreso y de elección en el segundo semestre del año esperemos que se pueda concretar nosotros vamos a trabajar para eso bueno poder tener también ahí desde el partido una voz clara un aporte trabajamos y vamos a seguir trabajando también en el plano internacional y regional porque el partido siempre ha tenido una vocación internacionalista para nosotros es muy importante tener diálogo con otras organizaciones de la región y del mundo que tienen un pensamiento parecido al nuestro que se plantean una alternativa a esta hegemonía capitalista actual y bueno venimos en esa línea queremos trabajar en una agenda global de transformaciones hay algunos debates abiertos en el mundo bien interesantes hoy sobre cómo nos relacionamos los seres humanos entre nosotros con la naturaleza sobre cómo poder superar estas desigualdades tan atroces que vemos en el mundo y que ahora como decía esta pandemia expone de una forma también tan brutal entonces bueno continuar con esa agenda de diálogos poder desde allí también alimentar la formación dentro del partido esto es también una obsesión que tenemos la formación política no la formación política como quien hace una escuelita para militante dicho con todo respeto sino la formación política esta cotidiana en la propia acción en el propio debate en el propio intercambio poder aportar elementos de profundidad no estar todo el tiempo rondando en torno a superficialidad sino también poder discutir cosas profundas ahí yo creo que el partido tiene mucho para aportar tiene un gran potencial en su gente la verdad que tenemos militantes que muchas veces incluso sienten que no tienen mucha tarea mucho lugar mucho espacio tenemos un montón de gente con la que uno conversa y descubre que se siente identificada con el Partido Socialista que tiene una historia vincular al Partido Socialista bueno queremos ir al encuentro de todos esos ciudadanos ciudadanas de todos esos compañeros y trabajar muy fuerte en el territorio y en los frentes sociales sobre todo en este momento tan desafiante y tan difícil es mucha la angustia que se vive en algunas zonas particularmente de nuestro país de nuestra ciudad en el caso de Montevideo bueno las ollas populares multiplicándose los problemas de empleo los problemas de soledad también a ver por qué no no hablar de otras cosas también que tienen que ver con cuántos uruguayos y uruguayas hoy en el medio de esta pandemia se sienten por ahí en el aislamiento solos todos estos problemas de sentido de la vida que también existen tenemos uno de los países con tasas de suicidio más altas y esto es algo sobre lo que la política dice poco y tenemos que empezar a hablar porque no puede ser que nuestros únicos temas sean los temas del Estado y los temas del gobierno si somos un partido comprometido con la transformación social bueno capaz que algo tenemos para decir sobre cómo se construye una sociedad que genera este tipo de problemas tan graves y cómo podemos entre todos y todas pensar también alternativas ahí así que hay un vasto itinerario de trabajo recién decías de la influencia que pueden tener con respecto a la propia fuerza política el rol que les puede tocar jugar en esta etapa de transformación que también toda la fuerza política todo el Frente Amplio está intentando llevar adelante renovación de líderes ese acercamiento nuevamente a cuestiones como vos decías las nuevas agendas que surgen y que normalmente el Frente Amplio era quien terminaba abrazándolas y siendo el portavoz y quien impulsaba y ayudaba a llevar adelante que en algunos casos ha perdido pie en eso vos bien lo señalabas en ese nuevo rol en esa nueva oportunidad que se le presenta al Frente Amplio parece ser y estaría confirmado que el Congreso se va a aplazar que la elección de autoridades se va también a aplazar hay varios escenarios planteados el Partido Socialista lleva alguno en particular el extender el mandato en el caso de Miranda se habló de un triunvirato se habló de candidatos más de consenso el propio Carambula estuvo también en la palestra para asumir ese rol ¿ustedes tienen una posición fijada? ¿van a ir con algo ya determinado? es un tema que estuvimos analizando y que vamos a seguir analizando porque nosotros podemos tener nuestras preferencias o nuestras miradas pero obviamente necesitamos articular con otros porque sabemos que no estamos solos y tampoco tenemos la soberbia de pensar que nuestra línea es la única que vale entonces en este proceso de conversaciones nosotros tenemos dos o tres referencias claras primero la búsqueda de los mayores consensos posibles eso nos parece importante no cualquier consenso no queremos un consenso conservador no queremos un consenso de parálisis inmovilista ni un consenso que deje todo como está pero dentro del marco de una propuesta transformadora del Frente Amplio nosotros sentimos que el Frente Amplio tiene que transformarse en muchos aspectos bueno en ese marco los mayores consensos posibles otro aspecto importante es que queremos fortalecer la conducción del Frente Amplio después del Congreso y la elección ni que hablar pero también ahora en este espacio de transición porque bueno tenemos un año por delante muy desafiante donde va a haber tareas políticas muy relevantes ya está habiendo digamos la del referéndum es una vamos a tener una rendición de cuentas vamos a tener el debate por la negociación salarial también vamos a tener que insisto desde los territorios desde la organización también Frente Amplio atender muchas demandas y problemas sociales que existen entonces no podemos tener una conducción débil necesitamos fortalecer la conducción del Frente ese es otro otro aspecto que nos parece medular para trabajar y bueno y también renovar renovar cuadros renovar ideas renovar estrategias de trabajo yo lo decía el otro día en una reunión de nuestra bancada parlamentaria del Frente Amplio y es un aspecto que hemos también analizado en el partido a veces yo siento que pensamos un poco la acumulación de la izquierda con los folletines atrasados y a qué voy a que si uno mira el crecimiento del Frente Amplio si uno mira su crecimiento político y electoral hubo un componente muy importante allí sobre todo en los últimos tiempos de expansión de la base política del Frente es decir entraron nuevos grupos se fue ampliando la base de organizaciones que integraban el Frente Amplio y eso también fue generando corrimientos o cambios en los aspectos más programáticos etcétera del Frente yo creo que hoy por esta crisis de legitimidad de la política de la que hablaba hace un rato la acumulación del Frente tiene que pensarse y esto tiene que ver capaz que más con cómo fue el propio proceso fundacional del Frente Amplio también desde lo social es decir nosotros tenemos que ser capaces de tener mucho más porosidad con la sociedad o sea que la organización política sea más abierta a lo que está pasando afuera y afuera no son un conjunto de organizaciones políticas o de dirigentes que se juntan para firmar determinados acuerdos que es muy importante la fundación del Frente Amplio también se dio pero hay algo previo a eso hay algo previo a eso que es el poder tener un diálogo mucho más creativo y fermental con la gente que está haciendo cosas insisto capaz que es muy reiterativo el concepto pero es una línea de trabajo es decir hay un montón de gente militando por causas en el Uruguay hoy hay un montón de gente haciendo cosas a veces no la vemos a veces nos parece que no está a veces decimos que hay tremenda crisis de participación y nadie se interesa en nada es cierto que hay una cultura muy egoísta que ha avanzado que también acá hay una cuestión para discutir en la autocrítica del Frente Amplio el bienestar no necesariamente genera mayor conciencia ni mayor participación y hay mucha gente que mejoró mucho sus condiciones de vida en los últimos años y que no no se volcó a la participación o a la construcción con otros sino que se replegó al espacio privado y eso también es parte de una batalla ideológica que como Frente Amplio no fuimos capaces de dar entonces ahí aparco este tema de la autocrítica pero al margen de eso hay mucha gente haciendo cosas y va a haber mucho más gente haciendo cosas porque en la medida en que la situación se pone más compleja la gente obviamente tiende a organizarse tiende a tratar de resolver los problemas por sí misma tiende a a protestar tiende a reivindicar y bueno si el Frente no abre un oído fuerte ahí si piensa su política como una como un pacto de cúpulas como un pacto de dirigentes como ver cómo resolvemos que 4, 5, 10 o 1 conduzcan esto yo creo que vamos por el camino equivocado ¿Van a salir por el interior Gonzalo? con el Partido Socialista está pensado porque en el interior se ve una estructura frente a Amplista más que nada el comité de base con esto quiero decir que es territorial digamos no es sectorial o sea personas como tal el MPP el Partido Socialista la vertiente acá en el mismo lugar y allí conversan reparten listas lo que sea quizá ocasionalmente más en época electoral que en tiempos donde no hay elecciones el Partido Socialista tiene una estrategia para recuperar el electorado en el interior del país para que bueno que algunos de estos encuentros nacionales se pueda dar en el interior digamos fuera de zona metropolitana quiero decir con esto Libero Montedigo quizá Canelones quizá del Río Negro para arriba tenemos un inmenso trabajo para hacer ahí y no pensándolo principalmente ni solamente en clave electoral sino pensándolo en clave de este diálogo que hablábamos con la diversidad que representa el país porque no podemos pensar el país solamente es del área metropolitana y hay un montón de gente que también está haciendo cosas en el interior del país a veces con formas de organización distintas con prioridades distintas con causas distintas y que capaz que son de los que más sienten la lejanía de algunas estructuras políticas entonces ese movimiento frente a Amplista al que vos hablabas los comités de base eso es una enorme riqueza una enorme potencialidad yo creo que hay que dialogar mucho más con todas esas dinámicas y profundizar la participación en esos espacios pero además necesitamos que cada uno de nosotros de nuestras organizaciones que integran el frente tengan una política muy fuerte hacia el trabajo en el territorio particularmente en las periferias y en el interior del país yo creo que ahí hay una gran prioridad lo planteamos también en nuestro plan político nosotros tenemos una estructura nacional eso es una ventaja en el sentido de que tenemos patas en todo el territorio queremos potenciarla queremos que sea más colectiva queremos que esos compañeros que están en cada rincón también puedan dar su opinión respecto de cuáles son los mejores instrumentos para hacer esto para potenciar el trabajo en el interior del país asumiendo que no hay un solo interior tampoco hay muchos interiores porque la verdad es que no tiene nada que ver la realidad de una localidad ni siquiera hablo de una ciudad capital en el norte del país con la realidad que puede tener colonia del sacramento no tiene nada que ver son realidades absolutamente distintas entonces esa diversidad es una diversidad que tenemos que asumir que tenemos que también tener en cuenta a la hora de trabajar y en el Uruguay es una tarea muy dura la de desarmar el centralismo el centralismo está muy instalado en este país el centralismo montevideano ni que hablar y en la interna de los departamentos el centralismo de las ciudades capitales esto lo hablamos siempre con los compañeros de distintos departamentos del interior el centralismo montevideano es terrible el centralismo de las capitales de cada uno de los departamentos respecto a las localidades del interior de su departamento también es terrible y con eso Gonzalo vos que sos un hombre siempre hablamos somos un hombre de filosofía de muchas letras también lo discursivo que viene con eso porque en el interior profundo digamos el votante izquierda muchas veces no es visto ni como un socialista ni como un mppista son todos comunistas digamos que votan al frente amplio del interior entonces como que también hay algo discursivo me parece que el frente va a tener que empezar a cambiar y a caminar de otra manera para que cualitativamente haya otra comprensión y con esto lo que vos decías la llegada del diálogo la llegada de gente nueva la llegada de nuevas ideas claro y aparte nuevas ideas que no se pueden proponer desde la superioridad que esto es algo que nosotros también tenemos que trabajar porque a veces a los militantes de izquierda nos pasa que bueno nosotros somos los que estamos en contra de estas estructuras injustas del capitalismo de esto del otro y le vamos a explicar al resto que todo lo que piensan no tiene mucho sentido y esa forma de encarar el trabajo político es una forma muy negativa porque en realidad uno tiene que partir de la base de que hay saberes y capacidades en todos lados por eso nos interesa mucho el desarrollo de la educación popular también porque la metodología de la educación popular consiste justamente en esto es decir no es que te vengo a enseñar por donde es el camino sino que vamos a aprender juntos y que desde esa realidad donde también hay muchos prejuicios y muchos resabios ideológicos de cosas que nosotros no compartimos bueno pero desde esa realidad también hay muchas cosas para aprender y nosotros también tenemos nuestros prejuicios y también tenemos nuestras taras y nuestras trabas y en esto de construir juntos siempre se puede aprender algo nuevo y se puede hacer una síntesis mejor así que yo creo que con humildad con mucha escucha con mucho con mucho estar inmerso en las realidades porque no hablar desde afuera sino tratar de comprometerse de involucrarse yo creo que que vamos a poder hacer algo bueno ahora la pregunta del millón es este ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿no? porque vos hablabas de de esa autocrítica de de cómo incluso hay que pensar esa reestructura de cómo se mueven las fuerzas políticas de cómo se arma el frente amplio ¿no? que tiene que ver como vos bien decías con una cuestión histórica de cómo se formó ¿no? y que durante este periodo de crisis que fue el electoral quedó en evidencia que la estructura no lograba responder en esa capilaridad que vos dijiste con lo que sucedía a nivel de las bases a nivel de la militancia y yo en eso me acuerdo que me tocó cubrir tuve una vivencia de primera mano que la comenté acá al aire pero la vuelvo a comentar al otro día de la primera vuelta estuve en una en una coordinadora con una reunión de jóvenes que fue espontánea que cortó la calle de tanta gente que había y una la primera intervención de una militante más en esa muchedumbre que había levantó la mano y dijo yo no quiero saber quién es el candidato solo quiero que me digan cómo puedo hacer para aportar mi esfuerzo para ganar la elección fue lo único que pidió entonces yo dije wow qué distancia entre lo que una gurisa que estaban todos sentados en la calle yo ahí sacando fotos y haciéndome el periodista levantaban la mano y ella fue la que le levantó la mano y planteó algo que fue clave y que es clave entonces la pregunta es ¿quién le pone el cacabero al gato y se meta a reformar esa estructura que es la que ha venido funcionando hasta el día de hoy que muestra muchas debilidades ¿no? Sí yo mirá la anécdota que contás la verdad que se reiteró en muchos lugares del país con esa misma impronta es decir gente que lo que lo que reclamaba era un espacio de militancia un espacio de participación un espacio de poder hacer algo una tarea ¿no? y me parece tan tan expresivo y tan tan claro ese planteo ¿no? a veces viste que uno da vueltas en el análisis y de repente aparece la frase justo ¿no? el candidato es lo de menos digamos a mí el candidato no me importa tanto lo que me importa es el proyecto este y lo quiero salir a defender y quiero salir a trabajar por él que te digan eso también es un indicador de cómo estás ¿no? porque evidentemente que también lo que eso está queriendo decir es le están dando demasiada trascendencia a esto y en realidad habría que darle un poquito más de trascendencia a cómo desde desde abajo logramos mover la aguja ¿no? logramos mover los parámetros de la realidad entonces yo creo que ese es el lugar desde donde interpelar todo lo que estamos haciendo incluyendo estructuras ¿no? los problemas de estructura siempre son problemas políticos nunca son cómo funciona un dispositivo X sino bueno en general hay algún tipo de problema político atrás que hace que las cosas en algún lugar se tranquen ¿no? o no funcionen adecuadamente o no motiven o no estén suficientemente abiertas entonces yo creo mucho en dar la discusión desde ahí más que en pensar qué tipo de dispositivo tenemos que crear para que haya más participación bueno cómo conectamos realmente con la participación que existe y cómo hacemos que nuestros espacios sean más abiertos más convivibles y más orientados a objetivos a objetivos grandes que a objetivos pequeños digamos que a pequeñas ambiciones como decía Gramsci que siempre hacía esa diferenciación entre las grandes ambiciones y las pequeñas ambiciones las grandes en la lucha social son las ambiciones por transformar la realidad por cambiar las cosas ¿no? y después hay muchas pequeñas que hay que saber administrarlas que hay que saber manejarlas pero que no pueden ser el centro de la asunto entonces yo creo que desde ahí se puede repensar todo inclusive aspectos de estructura con una convicción ¿no? que para mí es irrenunciable es decir no hay izquierda sin base social organizada entonces cualquier propuesta de cambio estructural que suponga dinamitar espacios de participación liquidar espacios de base y hacer del Frente Amplio una cosa más más cupular más electoral más cerrada en dirigentes no me sirve me parece que va a contrapelo de lo que el Frente necesita el Frente necesita al contrario más participación más movimiento más apertura más base organizada en eso los comités de base son un instrumento maravilloso que hay que potenciar y hay que pensar también en otras formas complementarias de participación desde la base que bueno que hay que pensarlas y trabajarlas con la gente misma ¿no? no hay ahí una receta sino que hay que hay que dedicarse a eso yo creo que la dirección del Frente Amplio tiene una primera gran tarea que es salir a entablar ese diálogo salir a entablar ese diálogo no es venir con una receta decir bueno vamos a inventar el agujero del mate que ya está inventado ¿no? ¿crees que si no se vota el Frente Amplio se pierde esa posibilidad de escuchar el enojo la conformidad o lo que tenga para decir el votante del Frente Amplista si se elige un candidato de consenso por ejemplo ¿crees que el Frente Amplio se pierde una gran oportunidad de conocer lo que el militante tiene para decir en la urna? no necesariamente o sea creo que depende de cómo se procese eso si hay un consenso real que es un consenso en torno a cosas que queremos hacer y no solamente en torno a una persona o a un equipo de trabajo no me parece porque creo que ese espacio se puede dar en la previa de la elección en el Congreso en el intercambio con los Frente Amplistas en la previa y después y después con una organización que al día después se ponga a trabajar en el marco de acuerdos sólidos para hacer esto posible ahora si esos consensos reales no están forzar consensos digamos termina siendo ponerle la tapa a una discusión que capaz que es necesario que se dé porque bueno si no tenemos consenso en torno a propuestas realmente transformadoras y tenemos que discutir un poquito a ver si capaz que hay unas miradas y otras miradas que está bueno que se expresen y que veamos también qué piensan los Frente Amplistas sobre esto no solo a través de la elección sino a través del debate en el propio Congreso de las salidas al territorio ahora a mí me parece que el Frente Amplio como dirección política como organización política no tiene tarea más importante que salir al encuentro de los Frente Amplistas en todo el país por los medios que sean a escuchar a escuchar a escuchar todo esto y a canalizarlo y decir bueno acá hay una propuesta a partir de esto que hemos escuchado y que hemos conversado acá hay una propuesta hacia adelante y una línea también un discurso y una praxis política que se deje un poco de pavada digamos porque nosotros la verdad que los que vemos también es y lo digo autocríticamente un Frente Amplio que aparece muy disperso porque sale uno y después sale el otro a contestarle a ese uno que habló y así sucesivamente y tenemos voces de dirigentes a veces peleando entre sí en lugar de focos puestos y orientaciones puestas en lo que realmente importa tenemos enfrente un gobierno yo creo que muchos Frente Amplistas sienten mucha bronca porque creen que que no hicimos lo suficiente para que esto no pasara digamos y bueno ahí la autocrítica nos cabe a todos porque no es solamente un tema de dirigentes también hay que ver qué aportó cada uno en esto en esa lucha y no solamente cuando vinieron las elecciones sino en un periodo permanente ahora ese sentimiento está si además le agregamos que viviendo lo que estamos viviendo con estas políticas absolutamente regresivas y antipopulares no tenemos la capacidad de ordenar un discurso y una praxis política que muestre que efectivamente estamos en contra pero además estamos construyendo alternativas y estamos gestando cosas distintas bueno yo creo que mucha gente se va a enojar más todavía nosotros necesitamos parar con eso porque es un proceso muy destructivo es un proceso que genera mucho descreimiento que genera desesperanza y hay hay razones para tener esperanza hay signos de esperanza yo creo por ejemplo que todo esto que está pasando a nivel de las redes de solidaridad las ollas por ejemplo son un motivo de esperanza también porque uno puede decir primero es horrible deberían existir las ollas populares la gente tendría que poder comer en su casa entonces no estoy diciendo que sea bueno que existan las ollas porque lo que no es bueno es que haya que responder a una necesidad que debería estar cubierta de otra manera ahora si es un signo esperanzador y si es bueno que frente a esta realidad haya un montón de gente que haya dicho yo estoy dispuesto a poner de lo mío y a poner de mi tiempo y a poner de mi esfuerzo para que otro que no tiene para comer pueda comer para que otro que está en la hoja pueda salir pueda estar mejor para que encontremos una salida juntos eso es esperanzador eso quiere decir que en la sociedad uruguaya hay una reserva de solidaridad de capacidad de organización de capacidad de generar cosas que ese es el gran potencial que nosotros tenemos yo mirá lo pienso y lo resumo así porque desde muchos lugares a veces se empuja el concepto resistencia y creo que es resistencia sí pero resistencia a través de la acción que es lo que vos decís gente que se organiza gente que tiene todavía esa reserva de fuerza de sensibilidad que hace que tome acción para resistir a lo que sucede ese me parece que sería el concepto de resistencia no el de barricada que uno tiene normalmente asociado a la cuestión de resistencia o de devolver con la misma fuerza una agresión o un ataque yo creo que a través de la acción se ejerce la resistencia ese me parece que sería como el resumen de todas las cosas porque aparte no hay cosa más poderosa que la organización de la gente y se trata de eso más poderosa digo para contrarrestar a los poderosos a los poderosos que tienen otro tipo de poder que es el poder fáctico el de la plata el del estatus el de es la organización es la gente organizada y eso no pasa por por agresividad claramente pasa por respuestas primero que generen acciones concretas como bien lo decías vos y además respuestas que propongan un horizonte un horizonte y que también trabajen sobre esa esperanza que yo creo que tiene muchos motivos para decir Gonzalo este año estoy pensando en lo de la organización bueno está lo de la luz ya arriba de la mesa el frente amplio quizás tenga que resolver en un tiempo pronto bueno lo de Miranda se termina en junio como decía Daniel hace un rato va a tener que resolver la interna posiblemente en este año también esté la ley de medios arriba de la mesa quizás haya que hablar de ANCAP también cómo va a ser el frente amplio digamos para dividir todos esos esfuerzos en caso de que haya que dar todas estas discusiones y haya que organizarse para dar todas estas batallas digamos en el año en el buen sentido de la palabra bueno fácil no va a ser hay mucha cosa a la vez como bien decís porque además están las cosas que nosotros podemos planificar pero están las cosas que van a surgir de la dinámica de la realidad y que nos van a colocar otros yo espero que no tengamos que estar discutiendo otra vez sobre las empresas públicas pero bueno todo indica que sí porque hay un montón de indicios como bien decía de que vienen por eso entonces bueno vamos a tener que aceitar nuestra capacidad de respuesta de respuesta rápida frente a este tipo de situaciones y a la vez encarar algunos temas de fondo de nuestra propia organización y de nuestro propio funcionamiento no va a ser sencillo yo creo que si hay voluntad política se puede lograr pero bueno esas son las voluntades que hay que construir en este proceso muy bien bueno estuvimos conversando largo y tendido con Gonzalo Civila Secretario General del Partido Socialista nos extendimos un poco más lo sabemos antes que nos critiquen nuestros productores pero bueno la charla así la meditó estuvo interesante me parece que siempre está bueno reflexionar sobre temas y sobre cómo es la visión que desde la política se tiene en estas autocríticas así que Gonzalo muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos gracias a ustedes por la invitación la verdad que fue un gusto muy estimulante la charla así que a disposición para cuando quiera muy bien hacemos la pausa y ya